Desde el punto de vista de acompañar desde la familia, desde el entorno cercano, de amigos, de papá, mamá, hermanos, primos, tíos, digamos. Es importante el acompañamiento para mí en esta primera etapa, ¿no? Y por otro lado también, hago un paréntesis y ya vamos con otras preguntas para que la gente tenga más información. Los chicos son tan permeables que yo recuerdo en el barrio, porque lo conozco a Martín, de cuando éramos chicos. Y nos venimos a encontrar acá de casualidad sin saber, ¿no? Que los chicos jugaban perfectamente con él a la pelota, porque cuando nosotros éramos chicos se jugaba a la pelota en la calle. Estábamos hasta altas horas, hasta que nuestros padres llegaban de trabajar y nos llamaban para ir a cenar. Hasta esta hora se jugaba en la calle. Y jugaban todos a la pelota. ¿O no? Era así. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que los chicos jamás hicieron diferencia. Y que estaba incorporado. Y se comunicaban. No me digas cómo, pero él se hacía entender. Y se comunicaba perfectamente, de alguna manera. Y los chicos también. Y estaba incorporado al juego. Entonces, digo, si los niños desde esa inocencia comparten con un par, porque el niño es un par, es mucho más fácil enseñarles la lengua de escenías. En esta etapa, que son tan permeables con la información. Gracias. De forma natural y es diferente a la escuela también, ¿no? Claro. Porque yo... ¿Por qué más es contracurado, imagínate? Esto que vos decís, yo me acuerdo con los vecinos, iban a la escuela número 19. A la mañana, yo iba a la escuela, de sordos. Cuando terminaba, al mediodía, iba a la escuela. Y mis amigos no estaban. O no, recién llegaban a lo que 5. Y volaba, me ponía nervioso. Porque eran todos... Iban todos a la escuela de tarde, ¿sí? Y yo iba a la escuela, quería visitarlos, estar con mis compañeros, ¿sí? No me daban permiso para entrar. No me dejaban entrar a la escuela, tenían que esperarlos afuera. Claro. Era sordo, no podía. No había inclusión en este momento. Ahora sí. Ahora hay inclusión. Antes no había. Hace poquito, ahí, bueno, se hizo una nueva ley de la discusión, de la persona discapacita. Pero yo me acuerdo de eso. Algo que me marcó, ¿sí? Claro. Hay otras personas sordas que también son vecinos, que nos conocemos y compartimos la misma experiencia. Y tuvieron también problemas con la escuela. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, empecemos por, ¿a dónde se puede ir a aprender la lengua de señas? Pueden ir a la escuela de manufrable, en un sistema de discursos. Algunas escuelas de sordos, adentro, tienen, por ejemplo, el papá manda a su hijo. Ahí también dan un taller gratis. Hay algunos que hablan, bueno, es un lugar privado. Hay algunos lugares del estado donde dictan el curso, pero es muy corto el curso. El objetivo principal es poder comunicarnos, ¿sí? Otros tienen puntaje docente, ¿sí? Nosotros estamos tramitando ese puntaje. Y hay otros lugares que son gratuitos, pero son más cortos. En la municipalidad, en algunas municipalidades hay. Pero a mí lo que más me gusta y me parece más importante es que el profesor en esos cursos debe ser sordo para poder generar un vínculo. Si es el oyente que enseña, bueno, sí, está bien. Lo básico puede ser que lo enseñe, ¿sí? Pero una calidad del idioma la da la persona sorda, que tiene encuentro continuo con los otros sordos, que está incluido en la comunidad sorda, que va a la universidad, que se capacita, ¿sí? Que sabe sobre deporte, cultura, todo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, no sé, tienen una biblioteca, ¿no? De historia, nosotros tenemos todo en nuestra memoria. No tenemos un libro que nos diga, está todo en nuestra memoria. Todo lo guardamos ahí. Nos apropiamos, tenemos una biblioteca propia. Es el vínculo que nos une a todos, ¿sí? Son 1.500 generaciones. Y nos seguimos acordando de todo. Yo me acuerdo, tengo toda la historia de la comunidad sorda, toda, toda, toda la historia. Es así, es mi identidad y la tengo que cuidar. Es como mi patrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes cuidan, por ejemplo, que a veces no dejan entrar a algunos lugares porque es secreto o algo. Bueno, esa es mi biblioteca. Yo la cuido a ti. Entonces, los oyentes no saben mucho de esto, ¿sí? Y a veces leen en español. Hay que investigar para ver cómo se pasa la lengua del señas, ¿sí? Y también, falta también que nos enseñen un buen español. Hay muchas fallas. Y en todo, ¿sínto cuánto? 150 años. En 1880, en el Congreso de Milán, fue el primer encuentro pedagógico del mundo. Fue el primero. Fue el primer Congreso Mundial de Educación. Y debatieron si venía, si se enseñaba la lengua del señas o se enseñaba oralmente. Ahí fue donde empezó... Yo no me he dado la palabra. No me he dado la palabra. En el Congreso de Milán se debatió la oralidad y la lengua del señas. Se votó por la oralidad y se oprimió la lengua del señas. Se prohibió. Toma. Hasta el 2000. No. Hasta el 2010. Pasaba la Federación del Mundo. Mundial de Sordos. Que se vinculó con la ONU. Y pidió un montón de cosas, ¿sí? Para que nos reconozcan. En el Congreso de Educación se entendió este pedido, pidieron perdón. En la Convención de la Convención de las Personas con Discapacidad. Y ahí se dieron cuenta que nos habían oprimido un montón de tiempo y pidieron disculpas. Sí, hay un montón de líderes que pidieron disculpas. Se dieron cuenta que eso había sido un error. Y bueno, ahí empezamos a cambiar y seguimos luchando y promoviendo la ley que tienen que respetarla. En el mundo es así. Y poco a poco se va cambiando y va mejorando. Pero bueno, en 1880, en adelante fue una lucha. Para mejorar el futuro también. La accesibilidad, la comunicación y cuidar nuestra lengua. Fue mucho tiempo de lucha. Sí, yo escucho algunas cosas y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Me cuesta. Bueno, sí, me parece mentira, pero lo dice así. Sí, sí. ¿Me asegura? Sí. No, ¿sabes en qué pensaba? Que recién ahora, por ejemplo, los fines de semana, en el canal abierto de televisión, los dibujitos de los chicos tienen el recuadro abajo, interpretado en lengua de señas para los chicos. Claro. Ahora. Ahora. Sí. Y bueno, antes de tarde. Pero es que pasa, probablemente, nunca antes, es temprano igual el horario, dice Martín. Sí. Es muy temprano. Bueno. Pero digo, los chicos. Pero va marcando tendencias. O sea, se hace uno, después el otro, el otro lo replica. O sea, pasa también que a veces hay ciertos temas que, al no tener mucha difusión, queda en el entorno en donde lo emite o quienes lo siguen. De esta manera que se replica acá, que rebota ya, que se viraliza del otro lado, es como que de tantas veces que aparece, es decir, ah, bueno, acá. Bueno, por eso también hay que tener en cuenta lo que está diciendo Martín, el tema de la cultura sorda. Porque hay gente bien intencionada que quiere cumplir con esto, pero se olvidan, lo que está diciendo Martín, o es muy temprano, en un momento de aire, que los chicos están durmiendo, en un recuadro, yo me tomé el trabajo, yo me tomé el trabajo de medir el recuadro en un LSD, en un plasma, vos tenés un plasma de 50 pulgadas. El recuadro es de 10 por 10 centímetros. A veces ni ellos lo pueden ver. O sea, seamos conscientes. A ver, concienticemos esto, tengamos un poquito de calidad humana, agrandemos ese recuadro. Claro. Por favor. El dibujito se va a ver igual. El dibujito se va a ver igual, se va a perder un color, o cuando se cae el coyote por el ojero. Claro, sí, sabés que está cayendo. Digo, pasa en una publicidad, es enorme a veces, y te tapan igual la imagen. Claro, por igual. Entonces, no nos olvidamos que hay chicos que por más que... Martín dijo sobre los subtítulos, pero hay chicos que no saben leer todavía. ¿Por qué tiene que haber subtítulos? ¿Cuándo tenemos intérprete?